¡Suscríbete al canal! Los MMO, yo me vicio un montón a esos juegos. El problema es que me vicio un par de semanas o un par de meses y luego no los vuelvo a tocar. ¿El Lion? Mi personaje del Lion está al nivel 40 y pico o 50, mi personaje del Lion. Y lo tengo super olvidado, ya está mi cara tocando los huevos. ¿Quieres parar ya? Para ya, a dormir. Venga a mimir. A mimir la siesta, venga. Mi personaje del Lion lo tengo al nivel 40 y pico. O sea, el vicio que es el Lion para llegar a ese nivel no te diría de la de horas que le he echado al Lion. Y al señor de los años también, al señor de los años online. No sé, la de horas que le he echado a ese juego. O sea, mi personaje epicazo, pero no le he vuelto a hacer caso. Ese es mi problema con los MMO. Pero está muy bien, le voy a meter vicio a eso. Voy a hacer la misión de Liara antes que la de Miranda, ¿vale? Es que Miranda me da puto asco, pero bueno, no pasa nada. Para eso está Liara aquí, pidiéndonos ayuda. Estaba aquí, ¿no? O creo que me he equivocado del sistema solar. Me he equivocado del sistema solar. Sí, me he equivocado, me he equivocado. Me he ido a este. No pasa nada. Me he desviado un poquito. Ese sí. Yo decía yo que no me sonaba ese sistema. A ver. Ya solo me falta Miranda. Es que además Miranda está en medio, ¿sabes? Es como que... Como que a Bioware le gusta restregarme a Miranda por las narices. ¿Vale? Aparta. Estaba pulsando el shift para correr. La costumbre. Claro, es que en el mass effect utilizo el shift para correr. En el mass effect utilizo el shift y en el Genshin Impact utilizo el clic derecho del ratón. Pues mi cabeza se va. Se va. Ayer estaba jugando al Minecraft y pulsaba el clic derecho para correr. Porque acababa de cerrar el Genshin Impact, ¿sabes? Vamos al corredor sombrío. Esto va a ser importante para el mass effect 3. Esta misión. Por eso lo hago. Que si no, de qué iba a hacer yo una misión secundaria. Que pereza la vida. Voy a subir un poquitín el libro. Vaya, iba a venderme. He estado a esto de en vez de poner Sam Valentin, poner Sam Valentin. O sea, he estado a esto. Claro, estaba todo planeado, ¿sabes? Justamente me acordaba. Hostia, es verdad que no es de Sam Valentin, pues mira. Yo creo que después de esta misión ya podremos culiar con Garrus, ¿eh? Después de esta misión. Lo que pasa es que esta misión es larguita, ya os aviso. Es una misión de DLC. O sea, sos de DLC. O sea, que es larguita la misión. Hombre. Es que más les vale. Si es una misión de DLC, más les vale que sea larga. Que valga su... 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 Su dinerito. Ok. Espero que tenga un plan por ahí. Gracias, Shepard. Me encanta como las Asari se tatúan las cejas. Es maravilloso. Vale, vamos. Es que es en plan, es en plan. Las Asari no tienen cejas. O sea, ¿por qué ellas consideran que tener cejas es algo bonito si ellas no tienen cejas? O sea, es como si ahora conocemos una especial indígena que tiene, yo qué sé, tío. Una raya aquí en la frente. Y de repente los humanos nos empezamos a tatuar rayas en la frente. Porque lo vemos como algo atractivo. Os lo imagináis. Queda raro, queda raro. Que las Asari que no tienen cejas de por sí, se tatúen cejas. O sea... Supongo que al conocer a los humanos se le han dicho, oye, pues queda bien eso, ¿no? Supongo. Es lo que asumo yo. Por ejemplo, ¿sabes esa nueva droga? La que causa un sclero permanente. ¿No te lo sabía? O sea, solo yo. ¿Tax quiere otro envidio? Claro, podemos hacerlo. Y con un pequeño corte en el lado. Ah, bueno. Vale. Si me hacen escoger, pues yo escojo. Ojito, ¿eh? Con el apartamento. Mira, maneja pasta, ¿eh? Maneja pasta. Y ahora, mira. Creo que eso es lo menos raro de más efectos. Vale, sí, sí que es verdad. Que las Asari se tatúen las cejas es lo menos raro de más efectos. Tienes razón. Ahí tienes razón. ¿Qué? Esta área es cerrada. Por favor, adelante, ma'am. Cerrada? ¿Por qué? Alguien trató de matar a tu amigo, Commander Shepard. Gracias, officer. Tu personas están desmantadas. No puedes hacer eso. Ya está. Tila Vassir, especial tactics en recon. Inspector? Doctor, I heard your status was reinstated. Good. You're one of our most famous operatives. Might even get you to sign my chest plate. So, I assume you had business with your friend this evening, Commander. Liara was following a lead on the Shadow Broker. The Shadow Broker? Dangerous enemy to have. Liara was expecting me. She would have left a message here. Her office wasn't safe. I'm not surprised. Ilium is just Omega with expensive shoes. I haven't found anything useful for tracking you. No me acuerdo de esta tía. Creo que me acuerdo de esta tía. Creo que me acuerdo de esta tía. Esa misión me acuerdo poquitas cosas. Es que es un coñazo. Pero hay una del más efectos que es aún más coñazo. Sé que le tienes que meter en el fondo del mar con un traje especial. Ya hay una especie de alienígenas ultra hiper mega grandes del tamaño de un... No, más de un megalodón. ¿Sabéis? Alienígenas acuáticos. Que son seres inteligentes, pero son acuáticos. O sea, no me acuerdo de qué iba esa movida. No me acuerdo, pero tenías que hacer esa misión por cosas de la trama. De la trama de... Bueno, es una misión de DLC. Esa misión. Una doctora de la Universidad de Serra. No te preocupes, comandante. Nos encontramos. La foto cambió cuando lo tocaste. Debería ser clave a tu ID. ¿Qué es lo que se muestra ahora? Es un sitio de diga protéano. Liara dejó un mensaje. Hay algunos objetos de protéano en el apartamento. Vamos a ver qué podemos encontrar. Estas cosas deben ser valientes. Es que cuidado con el apartamentillo que tiene. La hostia. ¿A qué? ¡Ojo! Es lo más grande que mi casa. Es que joder, ¿eh? Es un apartamento. ¡Vamos a mi oficina. Barrio Frontieres en el Dracon Trade Center. ¡Vamos a decir, Tasoni, tú estás haciendo me un poco nervioso. ¿Cómo es el problema que se puede salir de esto? ¡Vamos, Cicat! ¡Vamos a ver en un par de horas! Ah, creo que aquí había una persecución. Creo que en esta misión había una persecución en coche. Creo en esta misión. Pero más adelante. Ya repito, es que es larga esta misión. Primero tenemos que encontrar a Liara. Que está en peligro. Es solo lo primero. Y luego tenemos que hacer otras cosas. O sea, como después de esto no puede acudiar con Garrus, me voy a enfadar, ¿eh? ¡Aquí está en peligro! Tiene que ser raro para los de Latinoamérica leer los subtítulos de este juego, porque están subtitulados, al menos lo que estoy jugando ya está subtitulado en Español de España. Entonces dice coger el coche. ¿Vale? Entonces tiene que ser algo raro para la gente de Latinoamérica leer los subtítulos de este juego. Esto sí. Ah, vale, estamos. Estaba yendo que se me fijaba, digo, uy, cuidado. Ah, qué pereza, no. Eh, ¿qué es eso, qué es eso? Baterías, bueno. Demasiado vacío. Demasiado vacío, a ver. ¡Hostia! ¡Hola! Me la he comido, eh, me la he comido. Ya depende del contexto, pero cada vez que se dice coge eso, coge lo otro. Siempre saltan los de Latinoamérica diciendo, uy, jajaja, jajaja, ¿sabes? Obviamente que depende del contexto, pero lo primero que piensa mucha gente cuando escucha coger, coger algo, es eso. Porque la gente es así, de puerca, la gente es así de puerca, da igual el contexto, la gente va a pensar siempre que es lo otro, da igual el contexto. No, esto no, esto no, esto no, esto, guárdalo, guárdalo, guárdalo. A todo esto, y mis compañeros, serán, a ver. ¿Y Grant? Grant no está, eh. No sé dónde coño está, pero aquí no está. Allá, 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 allá. Ahora, ahí está. CÓÑO! ¡COÑO! 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 Ah! Pero pero ¿por qué siempre pago los cohetes con el pecho? ¡Uy! 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 Me ha peinado, ¿eh? Ese cohete me ha peinado. ¡Cojones! Tomar por el culo. Munición, munición. ¿Qué es esto? Elemento cero. ¡Que no! Yo quiero platino. ¡Que me atasco! ¡Que me atasco! ¡I need healing! ¡Medic! ¿Esto puede romper el cristal? No. Creo que solo los cristales esos se pueden romper solo con explosivos. Creo, ¿eh? Vale, dañan el pistola pesada. Para tomar por culo. ¿Esto es el que le dio el chivatazo a Liara? Se lo han cargado un poco, ¿eh? ¿Pueden romper la velocidad que habéis hablado? ¡ like dice! ¡Buscríbete! ¡Y elculo de la altura que habéis hablado! ¡Suscríbete! ¡Y el chico de la noche! ¡Suscríbete! Sí, pero es como una palabra muy latina, ¿no? En plan, se utiliza en todos los países de Latinoamérica, pero en otros más que otros, ¿sabes? Por ejemplo, lo que estoy diciendo, en Chile se utiliza mejor culear, pero también se utiliza coger. En cambio, aquí en España culear no, y coger tampoco, o sea, directamente. Ninguna de las dos. Ya, 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 me acordaba de esta tía, me acordaba bien, me acordaba bien, era mala, era mala, era mala, o sea, es mala. ¡Holo! ¿Cómo que? ¡Holo, holo! Pero, pero, torra sangre pura, pero que con... Mucha pan, eh, de muchas maneras. Eh, chingar, fornicar, hay palabras que no puedo decir aquí, porque me las va a detectar YouTube y Twitch como algo, pero hay palabras que... Pero otras puedo decirlo, chingar, fornicar, eh... ¿Cómo decirlo? A ver, estoy pensando en cosas que no me censure Twitch ni YouTube, ¿vale? Hacer el coito también, hacer el coito, también. Y ahora, ahora entre la gente de mi edad y un poquito más mayor y un poquito más joven, pues sí, se están haciendo... Se utiliza más culear y todo, pero por los memes, ¿sabéis? O sea, nosotros aquí en España, cuando decimos la palabra latina, lo decimos por el meme. En plan, culear o wey, lo decimos por el meme, no porque realmente utilicemos las palabras esas. O sea, utilizamos las palabras latinas a forma de, 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 para... por los jafas. No porque las utilicemos de verdad. Por eso, hay gente de mi edad que yo, por ejemplo, muchas veces he dicho... culear. So, todo con GAR. Chingar, es que chingar tiene, es utilizar en muchos países de Latinoamérica, pero no con el mismo significado. No con el mismo significado, eh. Eso, porque eso lo he visto yo. O por ejemplo, ahora también decimos hacer el sin respeto, pero eso ya también en Latinoamérica. O sea, pero porque salió un meme, no sé de dónde salió lo de hacer el sin respeto. O hacer el delicioso, no sé de dónde salió, pero lo utilizan en todos los países de habla hispana. Eso, pero como meme lo utilizan. O sea, tú, tú si realmente quieres ligar con alguien, no le vas a decir vamos a hacer el sin respeto. ¿Sabes? A no ser que le tenga mucha confianza, no creo. Ah. Me falta uno, ¿verdad? Me falta del co... Mira. Con el cohete ya todo el día para arriba, todo el día para abajo. Ah. Coño, deja de moverte ya. Ah, que es por ahí. Es que es por ahí. No, no es por ahí. Sí que es por ahí. Me cago en la puta, pero ¿pueden dejar ya de venir de ahí? Que no pueden de salir, ¿eh? Vale, vamos, vamos. Vamos. A ver. No es repetuosa, pero del palo. Bueno, sí. O sea, aquí en España, aquí en España se puede decir. O sea, yo he visto a gente del palo en un bar, llegando a un bar y decir, venga, vamos a foo. Y así directamente. Pero no le dice, vamos a hacer sin respeto o vamos a hacer delicio. Eso no se lo dice. O echar un polvo. Echar un polvo también se dice, ¿eh? Eso también, un montón. Creo que si dice eso, es de lo que más se dice. Echar un polvo. Llevarse a... Obviamente me ha llevado a Garrus. Lo siento, Grant. Mira, esto, esto, esto. La persecución en coche. Bueno, en coche. No sé si eso se llamará coche o se llamará de otra manera. En la página no me acuerdo. Vale, vale, vale. Eso es un poquito como en Star Wars, ¿no? En el episodio 2, ¿verdad? Eso es como en el episodio 2 de Star Wars. No intento liar a... Mierda, la perdí. La perdí. Era muy puta. Ahora ya está. Está formando en Blade Runner. Yo creo que como no vi sobre Blade Runner, lo siento. Ah, hola, lo que estoy me metido, me... ¿Qué estoy me metido? Ah. No, 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 no. Buah, ahora se ha dado, ahora se ha dado. Ahora se ha dado. No, no lo he visto. I've crashed on Azure. Get me some damn backup. There's a car. Come on. She can have gotten far. ¡Gracias!